el rap es una de las músicas líderes entre nosotros la juventud pero los últimos años también lo ha petado el trap que qué es el trap que esto no es política si estás despistado o despistada no pasa nada hoy en furor politik y en colaboración con ayan rap hablaremos del género que ya la nueva música de la gente joven y por cierto esperada al final del vídeo que tendréis una pequeña sorpresa para entender algunos cambios en la música hay que entender los cambios en la sociedad de la economía y la política no invento nada si digo que el boom del trap español ha coincidido con la dura crisis que nos afecta especialmente a la juventud con trabajos temporales mal pagados y tasas de desempleo juvenil de casi el 40% los jóvenes tenemos un futuro difícil poco claro y eso se nota en la música con esta situación es lógico que la juventud busque una explicación de lo que está pasando y nos expresemos a través de la música para hablar de una realidad que nos afecta directamente el trap de alguna manera canaliza a la rebeldía contra el orden establecido y dentro de esas reflexiones que tenemos entre todos y todas se refleja aunque sea casi inconscientemente actitudes en la música que hacemos parece muy lógico que con esta situación la juventud no esté cómoda con el poder pudiendo llegar incluso a rechazarlo y a rebelarnos contra él la música sirve para canalizar estos sentimientos ya sea para cambiar la situación o para adaptarnos a ella en el trap en españa podemos encontrar pequeñas rebeldías hay potencial de cambio social en el trap que nos puede hacer verla como una música rebelde veamos como ejemplo las pequeñas rebeldías ya sea en la forma de vestir la estética en general o el contenido de algunas canciones incluso el estilo desenfadado y fresco de muchos traperos y es que el trap en los sectores más jóvenes de la población es ya con sus virtudes y sus defectos una música popular llevo desde hace años escuchando rap y ahora también trap al igual que otros géneros musicales y me he dado cuenta de que es cultura y además de cultura puede ser un instrumento de cambio ese instrumento de cambio nos puede servir a la juventud para mejorar la difícil situación en la que nos encontramos sin embargo el trabajo actual por lo general está siendo una música que reproduce más los mensajes de las élites que los mensajes del pueblo prueba de ello es que se dan mensajes individualistas en el trap que animan a los jóvenes a encontrar soluciones individuales a problemas colectivos claros elementos de la ideología dominante como la acumulación excesiva de riquezas lujos y poder y por supuesto mensajes machistas que ponen a las mujeres como objetos sexuales realmente el trap sí que tiene carga política pero una carga política implícita lo que hace es asumir un discurso dominante que es el de las élites en un discurso machista clasista individualista y de capitalismo extremo obviamente no te lanza un mensaje de esto es el sistema el modelo de sociedad correcto pero defendiendo las actitudes que defiende realmente sí que lo considera una música política eso sí hay muy buenas excepciones en el trap al ser una música de varios humildes donde hay convivencia entre distintos grupos étnicos se rechaza generalmente la xenofobia y el racismo yo no tengo patria ni bandera que le follen a toda la frontera que cada uno busque la vida como pueda ese es mi lema otros mensajes que existen podrían ser el del disfrute de lo inmediato a través del desfase y las drogas y el tener mucho más en cuenta lo estético en lugar de lo reflexivo queda claro por si no es evidente que este trap individualista de la lucha de todos contra todos y del yo solo me soluciono mi vida sin ayuda de nadie no ayuda a unir a la juventud frente a nuestros grandes problemas la gran importancia que tiene la música la juventud nos tiene que hacer reflexionar sobre todos esos jóvenes apolíticos en lugar de crecer con rap aunque sea un poquito combativo van a crecer con el trap o con el reggaeton otro tema interesantísimo del que podemos hacer un vídeo si así lo deseáis si analizamos las letras de las canciones en español de rap y de trap podemos encontrar diferentes tendencias parece evidente que no es lo mismo crecer con los mensajes de totekin o nats con mayor crítica social que crecer con los mensajes de recycle g o z en gana aún así en esta nueva ola de rap también existen raperos mainstream que plasman un tipo de mensaje contrario al dado por el trap español como harje zeta o ayasi proc hay que reflexionar sobre la relación entre el rap y el trap en españa hay que preguntarse qué pueden significar estos géneros musicales ya que generan hegemonía consenso entre la juventud y eso es un asunto de primera categoría también podríamos hablar durante horas sobre la hiper masculinidad que desprende muchos raperos y traperos en sus videoclips para que nos entendamos las típicas pintas de tipo duro el estereotipo de machito mujeriego que alcanza la cima del poder él solo es todo un tópico cabe la posibilidad de que la tendencia de trap que se da en españa siga subiendo en las listas y penetre cada vez más en la juventud lo que es posible que no ayude a la mejora de las condiciones de vida aunque tampoco lo pretende otra posibilidad es pegar la oreja a otras esferas del trap que ofrecen diverso tipo de contenido que empieza a ser masivo y que de una manera u otra tienen un mensaje mucho más transformador que el dado por el trap americanizado que tenemos en nuestro país en todo caso es preciso que desde la juventud concienciada aunque nos guste esta música tengamos muy presente lo que hay detrás de muchas de sus letras en nuestro país hay que seguir apoyando el trap como música popular y juvenil pero también los elementos más reivindicativos de ella ya los traperos que intentan dar el tipo de mensaje que necesitamos para lograr una sociedad mejor hoy os dejamos con algunas preguntas para que nos respondáis en los comentarios porque han prosperado en el trap algunos mensajes cómodos para los poderosos deberíamos usar el atractivo del trap para crear un trap más combativo es positivo que el trap en españa esté muy influenciado por el trap de eeuu chocando así con lo que transmitíamos ante los raperos españoles en furor polític siempre os animamos a comentar por ello podéis dejar vuestras respuestas y opiniones en los comentarios si te ha gustado este vídeo compártelo dale a like y suscríbete síguenos en nuestras redes sociales proponer temática para próximos vídeos y ahora la sorpresa prometida un tema mío que podéis encontrar en la descripción se llama la fiesta del trap y estoy seguro de que os va a gustar y recordad como dijo show high letras sinceras siempre porque furor polític llama las cosas por su nombre y y y y y y y y y Oh, yeah